¡Vamos! 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 Pre prisión, Here I vital Se está dentro de la enfermedad ¡Yo tengo el presente! ¡Vilo tengo atrás! ¡Ahora era un futuro! ¡Podremos que dar! ¡Hgrados o bien en televisión! Tras las horas con la misa canción, no tengo miedo a la gente atrás Las tantas bajas en donde sigo igual Yo vivo muy presente, no vivo atrás Si llegas un mundo, queremos que tal No me entiendo por mirar entre él, los calendarios que no dicen a vos Y hasta las horas con la misa canción, la temporalidad es sin condición ¡Gracias! ¡Gracias!